En las últimas semanas el volcán nevado del Huila ha mantenido en vilo a la comunidad con un aumento en su actividad sísmica que despertó la preocupación de los habitantes de los departamentos del Huila, Cauca y Tolima. John Macario Londoño, director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, destaca que el último evento sísmico fue significativamente superficial a tan solo un kilómetro debajo del cráter con una magnitud de 3.6. Si bien no alcanzó la intensidad de eventos pasados que presidieron erupciones, la magnitud sigue siendo considerable para la actividad de un volcán. Tras el sismo del 21 de octubre que dio inicio a una serie de 320 sismos asociados al fracturamiento de roca en el volcán nevado del Huila, se destaca la necesidad de no subestimar este comportamiento. Aunque el estado de alerta amarilla disminuye la probabilidad de una erupción, el volcán sigue siendo imprescindible y podría cambiar su estado a naranja o incluso rojo en cualquier momento. Asimismo, Londoño hizo algunas recomendaciones. En primer lugar, es importante tener presente que un volcán activo es capaz de entrar en erupción en cualquier momento. Por lo tanto, la comunidad que reside en las zonas adyacentes debe ser consciente de su proximidad a un volcán activo y, en consecuencia, siempre existe la probabilidad de una erupción. Afortunadamente, en la actualidad, el volcán se encuentra en un estado de alerta amarilla, lo que implica cambios en su comportamiento, variaciones típicas de un volcán activo. Es esencial recortar la situación de alerta, aunque sin generar pánicos ni alarmismos innecesarios.